Vamos a tener la primera semana del año en condiciones bastante estables. El anticiclón marítimo está muy fuerte y bien posicionado en las regiones del Atlántico Norte. La cuña, o la extensión, digamos, de este centro anticiclónico va hacia el área centroamericana y por tanto, a lo largo de toda esta semana, pues tendremos cielos muy soleados durante la mañana. Por lo tanto, la temperatura, o tendremos un poco de calor durante el día a lo largo de la semana. Ya hacia la tarde, pues habrá un ligero incremento de la nubosidad y esperando que se produzcan algunas lluvias ligeras y aisladas solamente para las regiones del Caribe Norte, el Caribe Sur y las zonas montañosas del país. Como tendremos mucha insolación, es decir, mucho sol, pues las temperaturas estarán llegando a 34 grados o 35 grados en las regiones del occidente del país para el resto del territorio, entre 32 a 34 grados. Las temperaturas mínimas vamos a tener en las zonas altas montañosas de 16 a 19 grados Celsius. Las temperaturas mínimas y en el resto del territorio, estas temperaturas andarán oscilando entre los 19 a los 21 grados Celsius. Los vientos ligeros, básicamente solo las regiones de, o la parte del Pacífico Sur, vamos a tener vientos un poco fuertes, seguramente por el orden de los 20 kilómetros por hora y presentándose algún oleaje cerca de los 2 metros de altura en estas regiones. El resto de los litorales, tanto en el Caribe como en el Pacífico Central y Occidental, las olas andarán de 1 a 1.5 metros de altura.